Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides sin activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Querétaro contra Santos, horario donde ver en vivo por TV el partido de la jornada 16 de la apertura 2021 de la Liga MX. Querétaro y Santos abrirán la jornada sabatina de la apertura 2021, el partido correspondiente a la jornada 16 dará inicio a las 17 en punto horas en el estadio Corregidora. Los Gallos jugarán su último partido como locales de la temporada regular, por lo que será vital conseguir los 3 puntos y sumar los 6 posibles que le quedan de cara a la final del certamen. Querétaro llegará de una derrota importante ante Mazatlán, la suma de los últimos puntos y una combinación de resultados podrían darle un poco de esperanza en la zona de repechaje. El equipo de Leo Ramos se ubica en la penúltima posición con 15 unidades y solo tiene 3 victorias en un torneo. Los guerreros se encuentran en la zona de repechaje en el onceavo lugar y un hasta el momento se enfrentaría a Cruz Azul rumbo a la recta final de la apertura 2021. Santos llega con ventaja al tener un partido pendiente y pueden sumar 9 puntos todavía, lo que los colocará en la cerca de la clasificación directa. El partido de Querétaro contra Santos de la jornada 16 se disputará este sábado 30 de octubre del 2021. ¿A qué hora es el juego? El juego da inicio a las 17 en punto horas, tiempo del centro de México, donde se disputará el partido en el estadio La Corregidora. ¿Dónde ver el en vivo? Este juego lo podrás ver en vivo a través de la señal de TV Azteca y Fox Sports. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden en suscribirse, dejar su like, comentar allá abajo qué opinas de este encuentro. ¿Crees que Santos Laguna clasifique directo a la liguilla?